Antes de irnos, tengo al secretario de Cultura, Marcos Berlatey, en línea. ¿Cómo te va, Marcos? Buen día. Danilo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien, querido? Sí, sí. Un poco tareado, pero bien. Enloquecido un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, ya estamos en las últimas horas antes del inicio. Marcos, vamos a algunas preguntas concretas, porque obviamente los oyentes quieren saber, en principio, ¿a qué hora comienza el festival mañana? 21.30. 21.30. Es el horario de inicio de las cuatro noches. De las cuatro noches va a ser, entonces, 21.30 horas. 21.30 horas. ¿A qué hora tienen previsto abrir las puertas del anfiteatro Marcos? Mañana está previsto abrir 20 horas. 20 horas. Sí, sí, ese es el horario, porque vamos a estar terminando con las pruebas de sonido cerca a las 19, y así que 20.30 va a ser horario de abertura de puerta, porque aparte que imaginamos que mañana va a haber gente afuera esperando para ingresar. Marcos, mañana teniendo en cuenta que es una noche privada, si se quiere, o es una coproducción con la municipalidad, ¿qué pasa con las entradas para los discapacitados, para mañana jueves? Con total normalidad, como las otras noches. O sea, pueden ingresar con el CUD, llegando a ingreso, a puerta, y quien tenga la posibilidad de en el CUD figure con un acompañante, ingresar con un acompañante, y el que no ingresará solo, pero es el mismo régimen que para las otras tres noches. O sea, que a los discapacitados, de la misma manera que para las otras noches, van directamente, ¿tienen que ir antes o en el mismo horario pueden ir? No, 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 o sea, cuando llegan, sí, que vayan con el DNI y el certificado de discapacidad, y van a poder ingresar normalmente, no va a haber ningún problema. Ajá, bien. ¿Y el resto de las noches es lo mismo? Igual, igual. Sí, sí, en realidad eso se mantiene exactamente el mismo formato para la noche de abril como para la noche de las otras noches, que son viernes a domingo. Ajá. Marcos, en cuanto al acceso con sillas, heladeritas, que es a veces lo que la gente lleva al evento, ¿qué han decidido al respecto? Mirá, estábamos ya a punto de sacar un comunicado que para la noche de mañana, en principio, solamente para la noche de mañana, y que es claro esto, en principio porque vemos que el domingo posiblemente tengamos que tomar la misma decisión, no se podrá ingresar con reposeras o sillitas. Ajá. Sí con una heladerita, siempre y cuando no contenga vidrio dentro de la heladera, no va a haber ningún tipo de problema, pero sillas y reposeras, en lo que va a ser el día de mañana, no. No porque tenemos ya un número importante de entradas vendidas y consideramos que, bueno, que no va a ser cómodo para la gente que está en el campo, así que estarán, lógicamente el que llegue primero tendrá la posibilidad de ubicarse en las gradas, pero en el día de mañana ya es una decisión que no se podrá ingresar con reposeras. Ajá. Marcos, y lo de las heladeras, ¿esto es relacionado a, bueno, evitar cualquier tipo de situación con las botellas de vidrio? Por ejemplo, el año pasado no tuvimos ningún inconveniente, salvo algunos casos de haber retirado de la heladera el envase de vidrio, pedirle que lo cambien a un envase de plástico, pero no... A ver, es un festival muy familiar y no hay ningún tipo de inconveniente, pero por las dudas evitamos, qué sé yo, nunca... Hay que tratar de achicar el margen de posibilidades, entonces evitamos que la gente ingrese con envases de vidrio, de la misma forma que en la cantina no se venden envases de vidrio, por precaución, nada más. Pero sí pueden entrar con heladera normalmente como lo han hecho el año anterior. Marcos, en cuanto a la venta de entradas, por ejemplo, ¿plateas para Abel ya no hay más? No. ¿Populares? Populares quedan, no muchas, hoy la verdad que se ha vendido muchísimo, estamos acá en la municipalidad y hay gente todavía comprando. ¿Hasta cuándo se van a vender populares para Abel, por ejemplo? Hasta que se agoten. ¿Y dónde, Marcos? Hasta que se agoten, en realidad hoy estamos vendiendo hasta las 13 horas acá en la municipalidad y ya a partir de mañana la boletería se traslada a la boletería del anfiteatro municipal que a partir de las 10 de la mañana ya va a estar vendiendo tickets para las 4 noches en realidad. Ya a partir de mañana de las 10 hasta el domingo se venden en el anfiteatro municipal. Bien. Marcos, en cuanto a las edades, ¿a partir de qué edades pagan el acceso al festival? A partir de los 10 años pagan y lógicamente que en platea si va a ocupar una butaca paga platea completa, el ticket completo. Si va a estar ocupada de algún papá o un familiar lo puede tener pero si va a ocupar una silla tiene que pagar en platea. Y en campo a partir de los 10 años paga. Bien. Marcos, acá hay una pregunta de un oyente que me parece interesante. Me dice si hay una persona con una discapacidad y que necesite sentarse. ¿Van a ustedes ubicar un lugar para los discapacitados y que se puedan sentar o pueden llevar alguna silla, por ejemplo, o alguna tipo reposera para esas personas? En realidad, para toda discapacidad de movilidad reducida va a haber un sector que no es en el campo. Ahí sí tenemos un límite de lugares y eso lo tiene que hacer viniendo hacia la municipalidad, anotándose con Walter Ocampo acá en gobierno. Es para lo único que necesitamos una previa anotación por una cuestión de que no hay tanto espacio. Pero después, si desean ir al campo no hay ningún problema y pueden utilizar cualquier espacio del campo. Pero los que tienen movilidad reducida hay un sector específico para ellos. Bien, o sea que, entonces, los discapacitados pueden ir cualquiera de las noches con directamente el certificado de discapacidad y el documento le otorgan el pase tanto para él y si necesita para el acompañante. Y aquellos que tienen discapacidad motriz... En el CUD, a ver, Daniel, en el CUD figura si va con el acompañante o no. Y los que tienen discapacidad motriz deben concurrir a la municipalidad, a la oficina de Walter Ocampo y allí inscribirse. Sí, 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 porque hay un cupo para ese lugar. Marcos, otra consulta que nos hacía esta mañana un empleado municipal que tiene que ver con la cantidad de entradas que les han otorgado. El señor nos decía que les han entregado una por persona y lo que él nos manifestaba es por qué tienen que pagar lamentablemente las consecuencias. Todos, cuando sabemos que el año pasado algunos las vendían por Facebook, que esto también es real y se ha denunciado. Y por qué solamente uno y me decía el señor, ¿qué pasa si yo quiero ir con mi esposa y no tengo para pagar? Bueno, a ver, vamos por parte. El año pasado entregamos dos entradas a las municipales y la verdad que después hemos tenido un montón de quejas con respecto a que aparecían en distintos portales, en distintas páginas, en venta esas mismas entradas. Claramente que acá pagan justos por pecadores en algunos casos porque hay gente que de muy buena voluntad utilizó esas entradas para ir al festival y otros que intentaron sacar un rédito de esas entradas gratis. Implementamos un sistema diferente que es entregarle a cada municipal una pulsera por día. O sea, no van a tener entradas, van a tener una pulsera, el cual vale lo mismo que una entrada. Van a poder ingresar tranquilamente con esa pulsera el empleado municipal o quien... O el empleado municipal se la quiere dar a un hijo, a su esposa o a quien desee, lo puede hacer. Y hemos decidido que sea uno porque la realidad es que necesitamos en lo posible la cooperación de todos como para vender la mayor cantidad de entradas posibles y que el déficit después no sea tan amplio. La realidad es también esa. Como siempre lo hemos dicho y lo hacemos es que compramos las entradas absolutamente todos. Tenemos que ser conscientes de eso, de hacer el esfuerzo y poder comprarla. Quien no pueda comprarla, lógicamente que a veces hay un montón de gente que no está en situación de poder comprar un ticket. Pero también hay muchos vivos que después terminan haciendo esto de que aparezcan durante 4 o 5 días seguidos las entradas en internet a la venta que causa indignación porque la verdad que causa indignación. Y bueno, se ha tomado esta decisión de darle un solo ticket por empleado municipal. Sí, empleados y hasta funcionarios públicos han vendido las entradas. Bueno, es una locura. La verdad que sinceramente eso no lo sé, Danilo, pero es una locura, si se lo digo, porque a veces son cosas, estas avivadas o esta viveza que después termina perjudicando a otro. Conozco un montón de empleados municipales que fueron al festival y que este año harán el esfuerzo va a poder comprarle un ticket más para ir con su mujer o con su hijo. Y bueno, después hay muchos otros que la utilizan para esto que acabamos de describir. Es una pena porque uno lo que está haciendo es darle la posibilidad de que puedan disfrutar, de que podamos disfrutar todos juntos de esto que es algo tan nuestro como es el festival y algunos se terminan aprovechando. Entonces, una picardía. Marcos, volviendo al festival en sí, bueno, Abel el jueves, Soledad el viernes, Valeria el sábado y Luciano Pereira el domingo. Sí, exacto. Esos son los cierres de las cuatro noches. Hay muchos artistas más. Tenemos cerca de 15 artistas por noche. Va a ser uno detrás de otro, como habitualmente sucede. Y bueno, creo que tendremos un gran festival. Yo estoy yendo y viniendo del anfiteatro de la municipalidad y está llegando más equipamiento para estas noches que van a venir. ¿Va a mejorar el sonido? A ver, hable con la gente del sonido. El sonido, hemos tenido una charla donde hemos manifestado alguna que otra queja de algún participante. Lo que ellos decían es que a veces es muy difícil en tres o cuatro minutos que recordemos que en el pre son cinco minutos de escenario, sale entre otro, que en tres o cuatro minutos poder hacer sonar perfecto a la cantidad de participantes que hubo en el pre varadero. Algunos sonaron muy bien, otros sonaron en menor calidad. Pero bueno, también va en el instrumento, en el enchufe del cable de guitarra, hay un montón de cosas que a veces el sonidista no puede hacer nada y en otras cosas puede hacer más de lo que hace. Así que lo hemos charlado y sin dudas que tendrán que mejorar porque tenemos un festival muy importante donde no podemos fallar. Te dejo un abrazo. Tenemos el lugar el mismo, ¿no? No nos cambiaron de lugar, nada ahí, ¿no? Tengo que tener una charla con ustedes. Los voy a estar llamando por la tarde para... No, mentira. ¡Ah, no! No me vengás con un martes 13. No, no, no. Igualmente Carlitos y Marcelo ya saben que tienen que ajustarse un poquito y achicar. Ya lo están sabiendo. ¿Ellos dos? ¿Por qué? ¿Porque están excedidos de peso? Claro, o sea, si hubieses puesto dos con una silueta un poquito más reducida quizá el espacio terminaba siendo mucho más cómodo, pero un gran abrazo para los dos. ¡Ja, ja, ja, ja! Fuerte abrazo, Marcos. Carlitos, un abrazo grande. Lo liquidaron. Te líquido. No, no, no. Van a estar todos cómodos y... Y bueno, lo importante es que... Lo hemos hablado fuera de aire, Danilo y con Marcelo y Carlitos también. Esta cuestión de que ojalá tengamos ahí acreditados la gente que realmente quería trabajar y no los que solamente le interesa ir por una foto con el artista. Porque después termina perjudicando el trabajo de los que realmente quieren ir a hacer las cosas bien. Así que... Bueno, ojalá que tengan una gran transmisión y que salga todo bien. Te mando un abrazo y te agradezco por la gentileza de ti. No, por favor. Abrazo grande. Gracias, Marcos. Saludos. Gracias. Marcos Barlante y el Secretario de Cultura hablando con nosotros.